Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Deportes en este viernes, en Noticiero 9, edición mediodía. Vamos a hablar de la implementación de suplementos deportivos, ¿no? Suplementos adicionales, muchas personas los consumen para ir al gimnasio, para hacer otra actividad física, para eso hemos invitado a la licenciada en nutrición deportiva, Agostina Pérez Chávez, que está con nosotros aquí en los estudios de Canal 9. ¿Cómo andás, Agos? Muy buenas tardes. Hola, Hugo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, suplementos que son comunes y se utilizan, ejemplo, creatina para las personas que van al gimnasio. ¿Son buenos, son malos? ¿Tiene que haber una prescripción previa? Bueno, una de las cosas que suele pasar mucho en el consultorio es la llegada de pacientes que vienen de hace uno, dos, hasta cinco meses consumiendo un suplemento que una de las cosas que suele pasar es que la mayoría de esos suplementos no suelen estar recomendados por un profesional en salud, sobre todo un nutricionista. Si bien, dependiendo del suplemento, obviamente puede tener un beneficio en la salud, lo primero que hay que entender es que nada va a reemplazar a los hábitos básicos, ya sea de alimentación, entrenamiento, descanso, hidratación. Así que, si bien cada suplemento tiene su beneficio en su uso, si estas herramientas básicas de salud no están bien cubiertas, no se va a poder utilizar correctamente ese suplemento o el beneficio que me da. Ahora, el consumo de estos suplementos, a ver, ¿está prescripto? ¿Es antes de ir a entrenamiento, después de ir a entrenamiento? Sí. ¿Depende de cuál es el suplemento? Depende del contexto del paciente, obviamente, y dependiendo también del suplemento que se va a utilizar, porque la realidad es que hay diferentes conceptos en cuanto a lo que es un suplemento. Por ejemplo, tenemos suplementos dietarios, que ese nombre se utiliza para todos aquellos productos que se utilizan cuando hay una deficiencia en nutrientes, por ejemplo, en mujeres embarazadas, adultos mayores, así que con ese producto vamos a cubrir algún nutriente que está faltando, por ejemplo, multivitamínico. Sí. Y lo que se suele utilizar en deporte o en actividad física son ayudas ergogénicas, que son productos, como por ejemplo, como mencionabas, creatina, whey protein, que tienen el beneficio de generar algún efecto adicional en el rendimiento del deportista. ¿Y eso, Agos, es bueno o es nocivo? Sí, no. Nosotros generalmente como nutricionistas nos guiamos mucho por un organismo que se llama el Instituto Australiano del Deporte, que ellos clasifican a los suplementos de acuerdo a la evidencia que tienen y el efecto que generan en el atleta. Claro. Dentro de lo que es esta clasificación, un licenciado en nutrición siempre va a recomendar todo lo que sean suplementos de categoría A. Así que son suplementos como la creatina, la cafeína, la whey protein, o algunos alimentos deportivos, por ejemplo, geles, barras proteicas, que tienen mucha evidencia científica en su uso. Y aparte son seguros, ¿por qué? Porque ya tienen evidencia de que no generan ningún efecto nocivo para la salud del paciente. En su uso y no abuso, ¿no? Exactamente. Siempre tiene que estar bien prescripto porque obviamente el abuso de cualquier tipo de suplemento, sí, puede traer algún efecto secundario en la salud de la persona que lo está utilizando. Por eso siempre tiene que ser recomendado por un profesional en la nutrición. Son muy usados también, Agostina, en los adolescentes. ¿Esto cómo es? ¿Está bien? ¿No está bien? Bueno, eso es lo que yo suelo hablar mucho en las consultas, porque es muy común a esta edad en la adolescencia que, bueno, los chicos empiezan a ir al gimnasio, empiezan a ver cambios físicos y obviamente buscan acelerar el crecimiento. Sí, entonces, yo siempre lo que solemos decir como profesionales de salud es que nada le va a ganar a la biología humana, ¿sí? Bien. Y en estos niños, obviamente, va a depender el contexto. Siempre en edades tempranas hay que asegurarnos de que el niño o la niña esté bien educado en cuanto a los hábitos alimentarios de descanso y hidratación. Dependiendo de si el niño o la niña o el adolescente hace deportes muy intensos o dependiendo también la intensidad de estos deportes, se puede utilizar algún suplemento deportivo, ¿sí? Y va a ser el mismo cuerpo el que va a estar avisando también si algo se está haciendo mal. Por ejemplo, pueden haber algunas lesiones deportivas, ¿sí? O en los peores de los casos, alguna falla renal, hepática, pero siempre se va, se tiene que asegurar la implementación de buenos hábitos tanto de alimentación como de descanso y de entrenamiento y por último, como último eslabón, el uso del suplemento deportivo, sobre todo en adolescentes. Está bueno eso que decís, el suplemento nunca reemplaza los hábitos. No, como... Es la última cadena del eslabón. Exactamente, como dice el nombre, es un complemento para la alimentación, ¿sí? Pero si todo lo anterior no está bien cubierto, no vamos a poder obtener los beneficios de ese suplemento, ¿sí? Y por eso siempre tiene que ser prescripto por alguien que esté capacitado y haya estudiado el uso de cada suplemento. Claro, depende del suplemento. Exactamente. Por último, Agostina, te pregunto, los famosos quemadores de grasa. Muy bien. Que son tan consumidos hoy en día. Sobre todo en esta época. En esta época, que estamos llegando al verano. Bueno, estos suplementos, viste que te comenté esto de la categoría. Bueno, estos suplementos están en categoría D o C. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la suficiente evidencia de que generan los efectos que dicen generar. No está científicamente comprobado. Exactamente. Entonces, primero hay que ser muy cuidadosos a la hora de recomendar. Por mi parte, yo siempre le digo a mis pacientes que nada gana a un déficit calórico, o sea, a una alimentación balanceada de nutrientes y a la correcta implementación de la actividad física. Así que esto lleva tiempo y paciencia. Claro. No hay soluciones mágicas. No, exactamente. Así que, perdón por arruinarles la ilusión, pero no. No hay ningún quemador de grasa que te pueda hacer llegar al verano. Al verano vamos a llegar igual porque tenemos un cuerpo. Claro. Y siempre hay que cuidar a nuestro cuerpo, sí, desde lo interno, obviamente, con buenos hábitos, y después lo externo, sí. Eso es respetar los procesos. Exactamente, como todo. La vida misma. Agustina, siempre un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, sin duda, muy clarificadora la entrevista. Gracias. Agustina Pérez Chávez, nutricionista deportiva, hablando de los suplementos particularmente y también aclarando la cuestión de los famosos quemadores de grasa.